¡Noooo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Hola mis amies! ¡Bienvenidos un día más a este canal! Y hoy les traigo un video hermoso Un video que me estuvieron pidiendo muchísimo El video por fin de Enrique Ramil y Diana Navarro Como ustedes saben, yo estoy en Twitch últimamente Muchísimo Que después les voy a dejar el dato Y en el stream de Vocalissima haciendo una colaboración me crucé con un usuario que decía Enrique Ramil y yo digo me suena, me suena, me suena y le pregunto ¿Vos sos Enrique Ramil el que hizo la canción El perdón con Diana Navarro? Y me dice, sí, el mismo Y ahí automáticamente me acordé que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo que haga esta reacción este análisis a él y a ella Así que hoy se los traigo He tenido la oportunidad de poder cruzar unas palabras con él y la verdad que es un amor Lo amo, si estás viendo esto te mando un beso enorme Pero si esta es una de las primeras veces que estás viendo mi video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas hay un montón Así que si te gusta la música si te gustan las voces te recomiendo que vayas a ver esa lista Ahí también te voy a dejar el video que hice también de Diana Navarro a El Perdón en Vivo para que lo vayas a ver si es que no lo viste aún También te voy a decir que por acá al costado van a aparecer mis redes sociales Así es Y empezamos con la plataforma Ariella que ahí estamos todos los domingos y todos los miércoles a las 8 de la noche analizando a cantantes en vivo y a veces prendemos unos días también ahí random para pasar unos buenos ratos Y también te dejo mi Instagram que ahí estamos siempre y siempre se enteran de todo antes Todavía nunca lo escuché cantar a él así que va a ser una reacción 100% Vamos a ver con qué nos vamos a estar encontrando Yo tengo entendido que él da clases de canto así que seguramente tiene una técnica ahí muy buena Les recuerdo que puede aparecer un poco raro por aquí por el tema del copyright Así que ustedes ya saben igual que lo voy a hacer lo más lindo que pueda Y también te voy a decir que si querés colaborar con este canal abajo tenés el botón super gracias para poder colaborar Y ya que estás ahí abajo me dejás un comentario le ponés like al video y te suscribís a este canal si querés muchos más videos Bueno amigas entonces ahora sí sin más le vamos a pedir entonces al señor director a intro Vamos mis amis Mira Navarro hay lo que canta esta mujer por favor por las veces que me engañaste por los hijos que no me diste las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste el perdón el perdón el perdón por haberte callado tanto que grave mujeres que mantuviste por los abratos manipulados por los enfados descontrolados el perdón el perdón el perdón el perdón el perdón Unespected voz grave ¿qué pasó? no sé por qué no me lo esperaba pero como me gustan como me gustan aparte adentrándonos ya en la historia con una voz susurradita sabemos porque ya la escuchamos en este canal ya sabemos que es una canción donde la interpretación es me diría fundamental es una canción muy hermosa y aparte ustedes saben que a mí las voces graves lo vengo repitiendo hace un montón desde que empecé el canal les vengo diciendo que las voces graves para mí son todo lo que está bien seguimos te lo da Dios pero Dios no hey te lo da Dios te lo da Dios ok a mí hay algo en ella hay algo que me fascina muchísimo que es este quiebre vocal que hace sin disimulo que le da un carácter tan hermoso obviamente yo creo que tiene que ver con la cultura como hablé en el video pasado pasar por ese quiebre y hacerlo intencional mientras él le está haciendo una voz abajo que nada tiene que ver con la melodía principal él está haciendo una armonía abajo de tres notas dos tres notas distintas para armonizar pero desde abajo que tiene por ahí a veces o por lo menos para mí más dificultad que hacer una voz arriba esto porque a mí siempre me han llevado trabajo hacer voces y siempre me resultó mucho más fácil arriba no quiero decir que siempre sea así por lo menos a mí siempre me cuesta hacer voces desde abajo y más cuando no son lineales cuando no es la misma melodía que está haciendo la voz principal hay que tener mucho oído armónico si es que no está escrito en una partitura cuando está escrito en una partitura es mucho más fácil pero cuando vos orejías o cuando vos estás no sé en una zapada con un amigo y le querés hacer una voz abajo y la voz no es lineal o sea que si vos haces la misma melodía que está haciendo la voz principal la haces abajo choca armónicamente entonces ahí es donde tiene que venir tu oído armónico estar lo más desarrollado posible para poder hacer una armonía con una melodía que no tenga nada que ver con la voz principal y tiene una voz bastante grave entonces capaz que tiene el mismo registro él está pasando ahí a ver para claro está haciendo un do sostenido pasando puede ser que tal vez esa sea su zona de pasaje y es la zona donde los varítonos tienen el pasaje donde tienen ese quiebre vocal porque si fuese tenor sería lo estoy haciendo re larga ¿no? disculpen pero si fuese tenor sería una nota bastante grave como para hacerla en falsete seguimos ay el drama el drama ay esta canción me encanta por creerte que eras mi dueño manipulando todos mis sueños enredándome con caricias engatusándome con mentiras el perdón el perdón me gusta mucho me gusta muchísimo la postura que ella está teniendo es una postura que habla mucho de como ella está tratando de ejecutar el sonido esto esto tiene mucho de concentración ¿entendés? está concentrada en el cuerpo para poder ejecutar la voz de la mejor manera encima no es que por ahí está viste que hay veces que cuando no tenés por ahí mucha técnica o algo es como que te agarra el vicio de intentar afinar con el cuerpo y como movimientos que por ahí a veces están de más y desconcentran a la técnica y pasa esto pasa mucho en el canto lírico poder como tener este lenguaje corporal estar lo más derecho posible como para no interrumpir este flujo de aire la columna de aire y tratar de mantener la postura y que todo ese drama toda esa interpretación esté puramente en la voz y en la dinámica es difícil no es fácil y él hizo acá encima una melodía que por favor lucharan engatusándome con mentiras el perdón el perdón ay nene 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 fíjate él como dice no como hace la o lo hace con la boca abierta como si fuese una a eso porque se trata de la resonancia y el color que él está buscando en ese sonido para la armonía porque a la hora de armonizar es muy importante no añadir a veces notas de más es a veces como bastante importante dejar un poco el estilo de lado cuando vos querés acompañar a la voz principal porque si no como que se ensucia a veces la melodía y se pueden llegar a hacer notas que tal vez sean disonantes con la armonía ¿se entendió? o sea me cuesta me está costando explicarlo chicos espero que se entiendan ay la con madre me cagué quemando bueno me quemé aquí no ha pasado nada seguimos me tragaré el dolor aparte yo tiene la voz súper redondita ¿tú te has burlado de mí? ¿tú te has burlado de mí? ¡ay! ¿tú te has burlado de mí? pero ha llegado tu fin ¡Oh! ¡ah! ¡jólo digo nada de mí Pero yo, no, no, no No, no, no Es como que las dos voces hacen esto ¿Entendés? Encastran hermosamente Díganme si esta gente Hizo algún otro dúo o algo Porque necesito verlo Y hay algo que quiero rescatar de esta presentación Que predominó muchísimo La interpretación y los sentidos Chicos, es una canción que tiene mucha interpretación Que es muy sentida Maneja un nivel de drama hermoso Y tienen que estar los dos en sintonía Entonces, para mí entre los dos hubo un Muy lindo trabajo Y de ponerse de acuerdo en esto de la interpretación Llevándolo a lo vocal En sostener notas entre los dos Súper largas Hermoso, chicos, me encantó Si quieren más videos de ellos ya saben Artista nuevo en el canal Enrique Ramil Diana Navarro Ya la teníamos Así que para mí fue hermoso poder ver este video Y encontrarme con una voz tan, tan bella Amis Gracias por haber llegado hasta este momento del video Como les digo siempre que para mí es un montón Bajá, suscríbete, ponérle me gusta Sé todas esas cosas que hay que hacer Te mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Besos